José Luis Fernández, diputado local, compartió de manera general los asuntos de la Comisión de Puntos Constitucionales que se vieron en la Comisión de Gobernación. Se trataron tres asuntos, uno de ellos, los tres asuntos vienen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Gobernación iba en segundo y uno de ellos en tercer turno. Uno de ellos desecha una iniciativa de un ciudadano, otro aprueba un dictamen que viene de la Comisión de Derechos Humanos que tiene que ver con puntualizar o hacer más enérgico el procedimiento para desahogar las recomendaciones que emite la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, que fue votado a favor por unanimidad en la Comisión. Y el tercero de ellos es un dictamen que emite Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y Reglamento del Poder Legislativo del Estado, que tiene una diversidad de turnos que se habían presentado durante varios meses. Es un proyecto que se llevó a cabo en la Junta de Coordinación Política, donde participaron todos los grupos parlamentarios para presentar la iniciativa del Poder Legislativo y su reglamento. Es una iniciativa, es un dictamen de gran alcance. Lo que pretende esta propuesta es actualizar la normativa interna del Congreso, genera cuatro comisiones nuevas, divide la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Justicia, que el día de hoy acaparan el 70% de los turnos y del trabajo en la legislatura y evidentemente ahí se nos atoran las cosas. Humanamente es imposible atender todos los temas que tenían estas 12 comisiones y más si se le asigna la misma asesora, pues humanamente es imposible. Yo reconozco el trabajo de algunos asesores que son muy profesionales, pero cuando los llenas de chamba las cosas terminan atorándose. Para noticieros a Luis Potosí, Carlos Pineda.